Un sueño es tu amor en su cuerpo Y a la mañana despierta Quieres correr a buscarla Un sueño será y si es tuya Paz, un sueño es huevos amarela Pero la vida no sé La realidad de esa marca Que no sé que se guste Aunque se enoble Y si no quiere Y como sea Otra vez Y las palmas y el grito Y todas las chicas se enamoran Un sueño con todos Un sueño será y si es tuya Un sueño es tu amor en su cuerpo Y a la mañana despierta Quieres correr a buscarla Un sueño es la y si es tuya Todos los sueños es tu amor en su cuerpo Y a la mañana despierta 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 Y se cansó de esperar Todos arriba Todos los chupan, todos arriba Todos arriba, eh Y amarillo tocando el cielo Se ha cansado de esperar La costa de la costa Y te llegas de mucha Dejar esa torre Otra vez que se queda Sin nada Otra vez solo amargás Tu vida Se cansó de esperar Esa noche soñada ¿De qué? De tratar sin un pie Pura equivocada Otra vez que se queda Sin nada Sin tu cuerpo Porque ella va con nada Con nada Porque ella necesita Que tomas en su cama Que se deseen su besa Y eso es en su portada Porque ella necesita Que se deseen su cuerpo Te puedo decir de veces Se cansó de esperar De estar perfecto Todos arriba Todos, 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 todos Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Y el amor Que se deseen su besa O cantando Y se cansó de inventar Que todo deseo estar en sola De sufrir a mirar Como pasan las horas Y se pone a llorar No soporta esperarte No soporta esperarte Otra noche perdida Sin nada No soporta esperarte Esa noche soñada De tratar sin un pie Pura equivocada Otra vez que se queda Sin nada Sin tu cuerpo Que se deseen su besa Y eso es en su oportunidad Porque ella necesita Que se deseen su cuerpo Te puedo decir de veces Se cansó de esperar De estar perfecto Todos, arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Vamos Un placer Un placer Un placer Para todos los chicos Estamos arriba Guapa Ajá Ojo a los amigos Todos los chicos Chicas Y chicos No me estoy pasando De esa chava Que todo Estoy pensando bien Vamos Vamos No quiero trabajar Para perderte Porque yo no me quise No estar Y en el que yo no pudiera Yo lloré No Y cuando no me pude superar No Esa noche Que todo está No No Paz Me gusta No puedes contar vivir sin vos, pero mi vida te voy a extrañar Yo necesito saber de ti, de que, de que necesito preguntar ¿Por qué estás? ¿Por qué? ¿O matarás? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás? ¿Por qué? ¿Por qué estás? ¿Por qué? ¿Por qué?